Prueba número uno en este gobierno. Los del Partido Liberal y Libre votaron en contra de la Policía Militar. ¿Sí o no? Bueno, hace poco el candidato a la Alianza de Monachos dijo que el peor daño que le había hecho a altura será esto, esto, esto. Y también dijo la Policía Militar le hace daño a la policía. Bueno, cuando estábamos trasladando los primeros al poste, lluvia de crítica de los dos candidatos presidenciales de la Alianza y del Partido Liberal hacia esa decisión del poste. ¿Qué dijeron cuando iniciaron la campaña anterior sobre la presencia de los militares en la seguridad? Dijeron militares de regreso a sus partidos. Y nosotros dijimos militares a cuidar a su pueblo de la Alianza. Y ahí ustedes se identifican algo. Esta es una lucha, esta es una batalla entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal es lo que debemos decidir. Por eso no se equivoquen. Si no tenemos mayoría en el próximo congreso, cualquier gobierno va destinado a fracasar. Y yo no quiero fracasar. Al equipo de fútbol de su preferencia, usted lo manda completo a la cancha. Pero usted no manda al capitán, por muy bueno que sea, solito contra once. Porque los once, por muy malo que sea, se lo van a dar. Usted manda a su equipo y a la selección, usted manda a la H con los once juntos. Escoge los mejores delanteros, los mejores volantes, los mejores laterales, los mejores defensas, el mejor portero y se enfrenta. Pero no me mande el sol al próximo gobierno.